La lección de los años 20, de la fiesta interminable al auge del populismo, el país. El mundo regresa a unos nuevos años 20 con la misma mezcla de esperanza, temor y desconcierto tecnológico que hace un siglo. Los años 20 del siglo pasado fueron un momento crucial en la lucha por la libertad en Europa y, a la vez, su mayor derrota. Se alzan como un tiempo de grandes esperanzas y grandes juergas, la época en que la humanidad creía haber aprendido la lección de la destrucción total de la I-Guerra Mundial y avanzaba hacia el futuro de la mano de la tecnología, confiando en que la sociedad sería capaz de dejar atrás la violencia. Las mujeres habían logrado el derecho al voto en numerosos países. La enmienda 19 de la Constitución de Estados Unidos se aprobó en 1920, aunque las sufragistas ya habían vencido en Nueva Zelanda, Canadá y Austria. La República de Weimar proporcionó a los alemanes, entre 1919 y 1933, un grado de libertad que en algunos lugares de Europa no se alcanzaría hasta los 90. La I-Guerra Mundial había dejado un mundo que la mayor parte de la gente consideraba vacío, corrupto y depravado. La prohibición del alcohol sólo sirvió para que los gánsteres se hiciesen más fuertes porque el whisky y la ginebra nunca faltaron. Sin embargo, también tenían miedo y se preguntaban si el tratado alcanzado en París el año pasado aguantaría y les mantendría a salvo. Fue la época en que un personaje de aspecto tan ridículo como amenazante llamado Benito Mussolini dirigió la marcha hacia Roma, la primera gran demostración de fuerza del fascismo, con la que llegó al poder. Todo esto ocurrió entre 1922 y 1924, tres años en los que se sentaron las bases del mayor mal que se iba a batir sobre la humanidad. Las grandes voces que nos llegan desde aquella década contemplan los años 20 con esa misma mezcla de optimismo e inquietud. En «Ecos de la era del jazz», un artículo recogido en el crack-up y escrito en noviembre de 1931, las palabras de Francis Scott Fitzgerald resurgen desde la era del jazz y el crash de 1929 para describir unos tiempos que resultan extrañamente cercanos según...